Cuando yo era niño Cuando yo era niño hermano Iba en patineta, volaba, petacas, jugaba yo-yo Y fui el mejor atleta del barrio Ahora que soy grande Ya no juego yo-yo, no juego nietas, no juego tronco Ni uso más pantalones cortos Ahora que soy grande hermano Las cosas cambiaron pero recuerdo con gran alegría La bella niña que tuve en el barrio Alí me la conocí Y es el amor de mi vida Tengo madre, tengo amigos Y se los voy a decir Siempre tuve lo que quise Niño y grande soy feliz Cuando era niño Niño, niño Cuando era niño Ay niño, niño, niño Cuando era niño Niño, niño Ay me acuerdo de aquella era Cuando iba chiquito pa' la escuela Cuando era niño Niño, niño Me regalaban una chupeta Y me iba yo en mi patineta La 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 La, 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 la... Cuando era niño, 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 me acuerdo cuando llegaba a mi casa con la camisa rota. Cuando era niño, niño, niño. Allá viene ese muchacho del carrizo al que estaba jugando pelota. Cuando era niño, niño, niño. Y la negra me decía, muchacho el diablo me vas a volver loca.